...de una finca de la comunidad Las Canas, en Villa La Mata, provincia Sánchez Ramírez, la osamenta de un hombre que había sido reportado por sus familiares como desaparecido hace dos años. Se trata de los restos de Ramón Rodríguez Amarante, 81 años. Ay, cuando... o sea, tenía 81 cuando desapareció. Fue identificado por uno de sus hermanos que logró describir entre la dentadura y las botas de gomas que portaba cuando fue visto por última vez. Sin embargo, el médico legista Luis Manuel Núñez, al proceder al levantamiento de los restos, informa que se le practicarán los procesos reglamentarios para ratificar o descartar la identidad señalada.